¡Qué precioso bebé! ¡Ay, qué precioso! ¡Ay, qué sueño que tenemos nosotros! ¡Todos! Chicas, en un ratito más vamos a estar haciendo un video en vivo. Me traje invitada a mi doula, la que me acompañó en todo el parto en agua. Y pues vamos a estar respondiendo algunas preguntitas y contándoles pues la segunda parte de lo que fue toda esta experiencia. A vos, sí, a vos. Me estás cagando el palo con que mi hijo está todos los días sin ropa. No se te pasa por la cabeza, por esa diminuta canica de cerebro que te cargas, que quizás todos los videos y fotos fueron grabadas el mismo día. Y que las fuimos subiendo en diferentes días. O sea que en realidad mi bebé estuvo solamente un día sin ropita en ese segundo cuando hicimos las fotos y los videos. No sé. Pensalo. Te lo dejo de tarea. A vos, que me estás cagando el palo. ¿No te parece que quizás donde yo vivo hay otro tipo de clima? A vos. Si yo tengo una chamarra, no es porque haga frío aquí. Es porque me siento como rana. Y tengo unos brazos enormes por la retención de líquidos. Porque acabo de parir. A vos. Te digo. ¿Te parece que yo voy a querer morir, matar de frío a mi hijo recién nacido? No sé. Pensalo. Te lo dejo de tarea. Lo difícil de todo esto, cuando sabes que se avecina una avalancha, es cuando terminas apenas el coro y dices, el coro es bueno. Ahora falta inventar un chingarrazo. Que valga la pena. Exactamente el coro. ¿O no? Aquí.